Víctor, televidentes, muy buenas tardes, aseguran que están estudiando la implementación de este puesto de mando unificado en todo el país, pero aún así el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud aseguran que no hay riesgo para la salud humana en el consumo de aves y huevos en Colombia. Luego de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por los casos de influencia aviar por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio Público ha pedido mayores acciones por parte de gestión del riesgo. La Procuraduría General de la Nación exhortó al Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a convocar un puesto de mando unificado con las instituciones y autoridades competentes que permita la formulación de acciones para la prevención y control de la influencia aviar en el país y evitar su propagación a la población o explotaciones industriales avícolas. Durante la semana además se han venido adelantando dispositivos de inspección en las plantas avícolas del país por parte del INVIMA, buscando la reducción de la propagación de los casos. Como recordatorio y precaución general de seguridad alimentaria, se recomienda el manejo y cocción adecuados de todas las aves de corral y huevos a una temperatura interna de 75 grados centígrados. Asimismo, se reitera que no existe riesgo para la salud humana en el consumo de huevo y productos cárnicos de aves. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en Colombia se han identificado 39 focos de influenza aviar en aves de transpatio en cinco entidades territoriales, Chocó, Cartagena, Sucre, Magdalena y Córdoba.